hoy twitch no sé cómo va sinceramente lo puedo fusionar ahora y ya está agüita lo limpio magia pistas hacia el cielo completado y ahora qué muy bien pero tendré que hablar con sidón ve al parque de mifa y cuenta si lo ha sido tendré que ir allí supongo no digo sidón dónde está sidón ah está aquí ah está hablando con eh con jonah volando voy jonah qué haces aquí sí me hace gracia que digas siempre sí literalmente sí he venido a hablar contigo verás siempre he pensado que eres tú link cosplay de jonah quién la vota link qué sucede has encontrado algo sí sale con bastante delay verdad no sé si lo tengo establecido así o o te da la sensación porque lo leo a lo mejor un poco más tarde o twitch va mal hay tres opciones no sé cuál puede ser luego reviso si es por mi culpa qué sucede has encontrado algo desde que escribo hasta que lo lees sí ah pues lo miraré cómo que ha aparecido un pilar de luz después de que resolvieras el acertijo sí lo acabo de decir todo claramente ah vale porque sale vale 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 pues entonces sí a lo mejor es que lo tengo en para que salga el chat en sí en la imagen con delay lo revisaré eso quiere decir que la inscripción del monumento estaba en lo cierto y que allí podremos abrir el camino al cielo no espléndido link es una estupenda noticia oye sidon creo que deberías acompañarlo a investigar ese pilar de luz verás siempre he pensado que te vendría bien ser más impulsivo dejarte llevar por tu instinto si link y tú aún hay fuerzas estoy segura de que podríamos superar esta amenaza puede que tengas razón más qué ocurre por qué dudas hablan hablan muy formal es que un centaleón pocho ya verás ah no es un bicho asqueroso de estos de qué fangoso amenaza del parque Mifa qué asco un monstruo cubierto de fango será el que atacó a padre eh pues supongo que sí sidon ayuda socorro sidon nosotras nos encargamos de limpiar el agua mientras lo derrotáis juntos gracias os daba una venga vamos mátalo mátalo link por favor lucha a mi lado dale hombre hombre a ver es un bicho está usando el fango para protegerse es un oponente peligroso busca una oportunidad y avísame puedo usar mi poder para envolverte en una burbuja de agua que te proteja de un ataque enemigo además al brandir tu arma también podrás lanzar el agua eh vale sí pero puedo fusionar una flecha ay no lo sé con la escama del padre poder de sidon para manipular el agua cuando sidon activa su poder crea una burbuja que te envuelve y bloquea el primer ataque enemigo al brandir un arma el agua la embuirá y podrás atacar con ella a distancia oh ay me voy cuidado ah ah que me mata ah mucho fango mucha espera que me curo esto es un caos esto es un caos no sé cómo resolver esto eh a ver tranquilidad amigos todo va a salir bien no sufráis por mí eh venga acerquémonos toma 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 ay madre ah espera espera no me ataques a ver dónde están las bombas no ha servido de nada no 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 que de porquería pero pero sidon donde estás hijo mío estás a tres kilómetros con todo No he hecho nada Vale Bomba ¡Ah! ¡Qué asco! Dame Que tengo miedo Esto está lleno de porquería ¡Ay, madre! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Me dio! Oye, esto es una asquerosidad El bicho este Me toca mucho las narices ¡Corre! Vale, vamos a Usar ¿Hay agua? Hay agua Toma ¡No, hombre, no! Bombas, bombas, bombas ¿Dónde hay bombas? No me atacas, no me atacas Toma Venga, venga ¡Me han traído con el ojo! Me ha querido comer Me han traído con el ojo, gente Justo en este momento Ahora Creo Esto es un momento crítico ¿Y me pasa esto ahora? Me estoy poniendo nerviosa Me ataco Venga, venga, venga Tengo que cambiar de arma El arma que tengo es una caca Lanza de la guardia Este mismo Vale 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 Venga, va Lo fusiono con Agüita Venga, va Toma Venga, venga Abre la boca Plasta Bicho asqueroso Me ataca Me ataca Me ataca Toma Muere, 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 muere Yo huyo Come tomatitos Come tomatitos Come tomatitos Bueno, primero me va a atacar Ay, se ha ido lejos El bicho A ver, Sidon Ayuda Venga 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 Decide Abrir la boca No Me ataca Corre 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 Ay, que no tengo arma Se me ha roto el arma No, no me dio tiempo Sidon Ayuda ¿Dónde está? Apareció allí Vale Corre, corre Lin, corre Que me cuesta Venga 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 Ataca a mí Venga Va Último Último Ay, no tengo arma Se me van rompiendo todas las armas ¿Qué está pasando? Ay, que me muero Voy a comer algo Porque Me he comido un limón Porque sí La verdad Venga, va Ataca Sidon Ayuda Venga Va Venga Lo último Lo último Gente Lo último Olé A un ataque Que asco de bicho Lo has conseguido Link Toma esa Monstruo de fango Toma ya ¿Y vosotras? ¿Estáis bien? Ellas ni se han movido Fíjate Están ahí al fondo Sí, ningún problema Menos mal Si te hubiera pasado algo Yona Jamás me lo habría perdonado Tiene como la vestimenta Diferente, ¿verdad? Tiene como más cachivaches Encima Sidon Respecto al anterior juego Me refiero En cualquier caso Debería ir Regresar al palacio Podría aparecer otro monstruo En cualquier momento Pero Sidon No recuerdas Lo que nos ha contado Link Debes investigar El pilar de luz Que ha surgido En el embalse Podrías descubrir El origen del fango O el paradero De la princesa Zelda Sí Así que ve con él Y deja que nosotras Nos encarguemos De este lugar Claro Que quiero irme con él Pero no puedo Abandonaros al peligro Si hace nada Decías que confiabas En nosotras Tranquilo No nos pasará nada Pero Mira Sidon Agradezco que te preocupes Por mi seguridad En serio Pero eres el príncipe De los Zora Y estás destinado A guiar a los habitantes De la región Algún día Estás dejando Que el miedo Te paralice Pero necesitas Librarte de tus ataduras Y seguir avanzando Sin temor Yon ha comprendido Absolutamente todo Pero yo Sidon Deja de ser Tan dramático Por favor Ya basta Gracias Yon Gracias Antes no eras así Los traumas de Mifa Yo me encargaré De este lugar Solo has de seguir A tu corazón Sidon Deja que te guíe Hacia adelante Y no mires atrás Como has hecho siempre Como siempre dices Si Tal y como soy yo No te preocupes Te prometo Que seguiré aquí Cuando vuelvas Ya veo Tienes razón Me da miedo Volver a perder A alguien importante Para mí Yo Drama Mifa No Fue otra cosa Ha cambiado De repente Vuelve a ser El Sidon De siempre Tienes toda la razón Yonah Debo confiar en ti Te dejaré Al cargo de todo Vale Ha vuelto la música Y todo De Sidon Mírale La sonrisa Olé Venga Link Vamos al Pilar de la Luz Te espero allí Ala Se va corriendo él Primero No me espera Parece que Sidon Ha dejado a un lado Las dudas Y vuelve a la normalidad Todavía Sigo Sigue sintiéndose Culpable Por no haber podido Proteger a su querida hermana Hasta ahora Se resistía a actuar Como le preocupaba Porque le preocupaba Lo que pudiera ocurrirme Pero ahora Por fin confía en mí De verdad Ese es el Sidon Que yo recuerdo Por favor Link Cuida de Sidon Si Bueno Ay El cofre Que se me olvida Me iba a ir Sin el cofre Mandoble real Será por mandoble real Es que tengo Tanto con ese bicho Para eso Vale Estoy escuchando Un Kolog Estoy escuchando Un Kolog Me estoy obsesionando O hay un Kolog De verdad Yo he pasado Por esa escalera Y he escuchado Un Kolog Lo habré visto ya Lo he visto ya Me suena De que he visto Por ahí Un Kolog Ah pues no Yo he oído Un Kolog No quiero saber nada Mira El que estaba En su día En la torre ¿Qué es eso? ¿Qué remonas Es eso? Juraría que es una columna De luz Que surge Del embalse oriental ¿Habrá aparecido También a raíz De la catástrofe? Eh no Hijo mío Lo acabo de tirar yo Supongo que habrá Que ir para allá ¿No? Vale Cositas Lo de los Zora El sitio de los Zora No sé dónde estará Sidón ¿Estará en el agua? No Está ahí Asoma Vamos para allá Sidón Hola Ahí estará Lo que necesitamos Para saber Cómo subir al cielo ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Bueno Ahora tenemos problemas Más acuciantes ¿De dónde crees Que vendrá esa luz? Tengo una idea ¿El qué? No Hombre No El fango No Y ¿Se va a poner pocho? ¿Sidón? Va a hacer un rebolino Que barbaridad Es lo que sospechaba Parece haber una entrada En el fondo Me toca tirarme ¿Verdad? Te abriré el camino Zambúllete Ven Allá va Soy un hirule Oye un hirule Un hirule Bueno cualquiera Pero que van a dar Como los Zora Venga Vamos para allá Adiós Sidón Que te vaya bien He muerto Gente He muerto Ya está Ha terminado el juego aquí No ha estado mal Me ha gustado Un final un tanto raro Pero No Una cueva Bueno Yo que sé Vamos para allá Templito Encima solita Bueno siempre estoy sola Que digo Un cofre Espero que no haya mucho Bicho Raro Ahí Joder Estoy atascada Estoy atascada Socorro Ahora ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No ha pasado nada Me ha entrado Un momento del pánico Pero ya estoy bien Es paz Zora Oye bastante guay El agua aquí está limpia Uy 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 Ay dios Que no puedo escalar Porque Está todo resbaloso Del agua Nada Nada No sé por qué Siempre pienso Que puede haber Un color Cuando no es así Claramente No hay bombas Pero yo voy a tirar Una bomba Ay que no No sé que ha fusionado Agua Bueno no pasó nada Bomba Tengo una bomba Pues menos mal Que he tenido una bomba Gente Porque Y menos mal Que me ha dado Por subirme a esta tabla También te digo Ah Ya sé como destruirlo Me voy a ahogar Me voy a ahogar Ey pero el otro Lo tengo que destruir Ay no Pues no Que sube todo Que sube todo Ah no Hacer trampis Que no son trampis Ay calla Si es que Para que me Para que me como yo la cabeza Si luego podía saltar Todo esto Así Que desgracia Vale Bueno Vamos a ver Que se cuece aquí A ver que pasa Estoy dos puntos Nerviosa Ondas Y ahora qué Ah esa es la parte Que tengo que pasar Que está en el cielo Una cascada Adiós Ala ya podemos subir Ya podemos subir Ole Es una cascada Una cascada Que cae del cielo Que ha pasado Link Has hecho tú esto Obviamente Obviamente Ya veo Así que has activado Ese misterioso artefacto En las ruinas Y entonces La cascada apareció Anda Pues claro Para los Zona La cascada Es un camino más A esto se refería A lo del puente de agua Para llegar al cielo Solo tenemos que ascender Por esta cascada Sabía que lo lograrías Link La sonrisa de Sidon Por favor ¿Otra vez? Si, si Voy Ya voy Ya voy Era una Zora Ha vuelto a suceder ¿De dónde habrá salido Esa voz? Bueno Lo importante ahora Es que se ha abierto El camino Y podemos avanzar Con esa armadura Zora También puedes subir Por la cascada Así que vamos allá Link Me hace gracia Porque él Le quita importancia A la voz El resto era como Oh Dios mío ¿Qué será? Este dice Bueno Da igual Da igual Voy a quitarme el poder A todo esto Porque pa' que no quiero No sé Le quita importancia Es feliz Ole Vale Sidon Te has ido sin mí De verdad Que maldad Esos son enemigos ¿Verdad? Burbujas flotantes Supongo que Ir para allá No, no Son burbujas Con cosas La cosa más rara ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! Estoy flotando Flota un poco Antigravitatorio ¡Ahí va, ahí va, ahí va ¡Sidon! ¡Qué vuelo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Cómo mola! ¿Qué es este lugar? Mi cuerpo es más ligero De lo normal Es un lugar muy extraño Pero ahora debemos Centrarnos en encontrar La fuente del fango Tendremos que separarnos Para buscar mejor Nos vemos, Link Ala, ala Que te vaya bien Mira cómo corre ¡Cómo mola! ¡Uh! Voy a estar así Todo el rato ¡Uh! Sí, pero ahora ¿Cómo subo? ¡Uh! Ahora no sé Cómo voy a subir ¡Ah! Ya sé cómo puedo subir ¡No! ¡Ole! Vale, hay enemigos Me da igual Aquí podemos hacer El truquis Tengo una ventaja Respecto a Sidon Que puedo subir así Toma ya Vale Eh... Me subo Y ahora hago así Me subo Pero ¿Lo tengo que poner delante O aquí atrás? No sé Supongo que delante ¿No? Pues eso El siguiente finde Va a ser El más movido Vamos a dejarlo ahí ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No me acordaba que La gravedad! Eso me recuerda A... ¡Uy! Sí, sí Se ha ido Se ha ido El avioncillo Eh... No sé qué estaba diciendo Se me ha olvidado Pues eso, ¿qué? En general No estoy con muchos ánimos Para las cosas No sé ¡Ah! Ya sé qué iba a decir Se me había olvidado Que esto es como El Jumking En la fase En la que no hay gravedad Y luego veo que Ah, los adultos Los llaman viejos Y tienen mi edad Y... Flipo La verdad Flipo No llego No llego No llego ¡Oh! He llegado He llegado Por un milímetro Sion No te lo vas a creer Hijo mío No te lo vas a creer ¿Qué lugar más extraño? ¿Cómo he llegado hasta aquí? A todo esto Me siento tan ligero Que salí volando Mucho más alto De lo que esperaba Tras el ascenso Por las cascadas Debemos ser precavidos Al adentrarnos En terrenos desconocidos Ten mucho cuidado Link También me estoy planteando Ah, que me puedes dar tu poder Das un poco de miedo Sidon Eres muy alto Yo soy muy chiquitito Soy chiquito A tu lado Soy muy chiquito Si le llego a la cint... No llego ni a la cintura Casi Bueno, si le llego a la cintura Pero es que Estás desproporcionado Un poco, Sidon Bueno Me estoy planteando Hacer cosplay De Fruits Basket ¿Qué queréis que os diga? Ay, no puedo Bueno ¿Sabes qué? Adiós Paso de ti Paso de ti Vamos allá, gente Vamos allá Estáis preparados Para el final Del rec... Yo no Yo no estoy preparada Para el final del recorrido La verdad Todas las cascadas De fango que he visto Parecen manar De las ruinas Que tenemos encima Lo que quiero decir Es que ahí arriba Podía hallarse El origen de este fango Eso es En cuanto estéis listos Saltemos al agua Link Dale Estupendo Vamos allá Venga Ué Sidon No me dejes Digo No voy a subir Asquerosa la catarata También te digo Templo 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 del agua Uno de mis favoritos Sí No Junto Junto al agua El del tiempo Creo que son de los que menos me gustan Aunque lo pasa peor en el de fuego A todo esto No sé cuál es peor Para mí todos son malos Los sufro Qué susto Sidon creía que era un malo O algo así El fango El fango mana de aquí Ya verás tú Cuántas flechas tengo Va a salir un bicho Y me va a asustar Y va a ser malo Tengo 22 flechas Buena suerte Sidon conmigo Con un link Inútil Impresionante Y pensar que había una construcción semejante Flotando sobre nuestra región Mira link Esa es la fuente del fango Estoy seguro Tenemos que hacer algo ¿Y eso? Una fuente de agua Y se transforma ahí en fango Hay un bicho ahí de fango o algo Ya veo Hay que cortar el agua Tú también lo ves ¿No link? Si hubiera alguna forma De usar ese agua O usar ese agua Obviamente con el cacharro Tengo un brazo especial Sidon Allá va Qué asco Es terrible Madrecita Wow Vaya No vuelve a nacer No ha funcionado Hay un núcleo ahí De algo Pero tú también piensas Que deberíamos ser capaces De aprovechar ese mecanismo ¿No link? Tan solo hace falta más agua Otra vez Eh Otra vez ese sonido Es una persona hablándote Sidon Ahí está Para activar los cuatro Para activar las cuatro grandes espinas Efectivamente Y utilizar sus aguas Tengo que ir a cada zona ¡Olé! Gracias, gracias Me gusta la voz La verdad Esa es la voz de antes No cabe ninguna duda Al parecer hay que abrir cuatro espitas Para que llegue más agua a las ánforas Pues vamos a ello Link Si estamos tú y yo Juntos y aunamos nuestras fuerzas Nada podrá detenernos ¡Olé! Mucho trabajo Ya sé Silon No te me vayas Que te necesito Ahora Ya decía yo Vale Ok Genial La espita se ha abierto Aún quedan tres Sigamos adelante Perfecto Que fuerte Más que lista Esta vez ha sido habilidad Porque no sé cómo Bueno, suerte Más que habilidad Vamos a dejarlo en suerte Suerte en que me ha salido Vale Pues queda una Queda la que no entiendo Cómo hacer Bien Ya solo queda una más No sabes Le llaman suerte Efectivamente Efectivamente No lo voy a negar ¡Eh! Un cofre Y Lo que me pregunto yo Es cómo conseguir entrar Donde está la que me queda Menos mal Que me da su poder Al menos Bien Conseguido Vamos a activarlo No sé si estoy preparada Para un bicho No sé si estoy preparada Para pegarme Con algún monstruo Pero Sí, claro Va a aparecer algún bicho O algo Si es que me lo estoy oliendo Me lo estoy Ah, por aquí Me lo iba a tirar La verdad Me iba a tirar No estoy ¡Oh! Flecha No estoy lista Para esto ¿Qué haces? Link Deja de agacharte ¿Por qué te agachas? ¿Por qué le doy el botón Para agacharse? Venga ¡Ué! Hay que aprovechar ¡Ué! ¡Ué! Vamos allá No quiero mirar No quiero mirar Porque va a aparecer un bicho ¡Uh! Sí Venga va Hay un bicho ahí retenido Ahí está Acaba de salir ¡Eh! La lagrimita Pero está llena de fango La lagrimita ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y esa cosa? No lo sé Fangorok Parece un parásito Tal cual ¡Ya verás! ¡Te derrotaremos! ¡No! ¡Uh! ¡Necesito tu ayuda! No, 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 no Necesito tu poder Sidon Por favor Que me dan miedo ¡Tiburones! ¡Es un tiburón! ¡Toma! 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 ¿De dónde vas? ¡Cobarde! ¡Me he quedado sin arma! ¿Qué me pongo? Es un poco ridículo Dame tu poder Lo del tiburón me da miedo La verdad Pero es solo el momento ¡Uh! ¡Que me he perdido el poder! ¡Ah! ¡Me he perdido el poder! Tratate Trata de recuperarte No, sí, sí Porque me voy a morir Eh 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 Sidon, hijo Si no me das el poder No estoy bien Claramente no estoy bien Corre, corre Corre, corre Link Hijo Que no corremos rápido Ala, yo me quedo sin armas Acaba nada Venga Venga va Lo bueno es que puedo saltar Tome tu poder No, voy a necesitar esto Va a ser mejor Venga va Lo he querido esquivar Muy apurada Muy apurada No puedo comer una escama del padre de Sidon Estaría bien Me ayudaría la verdad Venga Venga, venga, venga Sal, 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 sal Toma Vale, desde lejos, está bien Sale corriendo el desgraciado Venga, Lessidón, dale, dale Segunda fase, segunda fase Segunda fase, tengo miedo Segunda fase Ah, gracias, muy bien, todo lleno de mierda Para que sea más difícil, ¿verdad? Ah, genial Qué asco, tío Qué asco Qué hace Anda, no me ha dado, increíble Venga, va Venga, a ver si sale Toma Me he cargado el arma Le he dado sin querer, eh Corre, corre Corre Ay, que me he quedado sin arma Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale No te creo, no te creo Se va con nada Vamos a limpiar un poco Viene el bicho para acá Salta Venga, salto Me hace daño Porque sí Oye, está siendo difícil este bicho, eh Lo digo completamente en serio Lo digo completamente en serio Estaba a un toque Qué bien se ha muerto Se ha secado Se lo merece Sufrido de verdad, eh Sufrido de verdad Mátalo de nuevo Que no lo vi Que me pongo de los nervios, eh Que bien sienta, eh Da gusto Da gusto Da gusto Estoy del fango No quiero ni verlo ya Nunca más Nunca más Nunca más Ahora necesito recuperar armas No tengo casi ningún arma Dios mío Si don coge eso ya, por favor Y olvidémonos de todo lo que ha pasado Ay, Dios mío Qué barbaridad Qué barbaridad Vale Cógelo, cógelo Es pa' ti Míralo Me da ahí un toquecito Poder Mi descendiente Sidon Por cuyas venas Fluye mi misma sangre Sidon, se dice Sidon Pero yo digo Sidon Tu voz me suena Es Sidon Tú eres quien nos ha estado hablando Todo este tiempo ¿Verdad? Soy Tu antepasada lejana Una guerrera zona Que prestó servicio Al primer rey de Hyrule Una sabia capaz de controlar el agua Tu estilo de lucha tan fluido Me ha impresionado Bueno Pero no esperaba menos de ti Eres el orgullo de los Zora Qué fuerte El monstruo que originó ese zango Era un enviado del malvado rey demonio Su objetivo Estaba muy claro Debía impedir que obtuvieras esa gema La piedra secreta ¿No es una piedra corriente? Obviamente no, Sidon Así es Y muy pronto comprenderás su importancia de cara al futuro Hay algo Que debes saber Quiero hablarte sobre la guerra del destierro Y el destino de nuestro pueblo Chanchán Lore Estos hechos Tuvieron lugar hace mucho tiempo Poco después de que se hubiese fundado El reino de Hyrule Por aquel entonces Apareció una presencia maligna Que ansiaba destruir el reino Se trataba del rey demonio Por suerte El primer monarca de Hyrule Raul decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros rauro nos entregó las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores como sabía del agua como mola en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta pero el enemigo era demasiado poderoso con su ferocidad fue capaz de penetrar mis defensas acuáticas su agilidad era formidable finalmente el rey rauro llegó a la conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto esa fue la guerra del destierro bueno una historia que más o menos conocemos una de los seis sabios la sabia del tiempo vino a visitarme quería confiarme una misión para la tribu zora el rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre cuando eso ocurra link debe tener suficiente poder para vencerlo te lo ruego préstale tu poder el poder de los zora para controlar el agua bueno pues todos al instante supe exactamente que era lo que debía hacer anhelamos vencer al rey demonio te prometo que cuando ese ser maligno resurja el sabio del agua también despertará no hace mucha gracia la máscara de elefante tanto él como el resto de la tribu lucharán al lado de Mark bastante épica ahora ya conoces la historia de la guerra y del destino de nuestra tribu pues con lo que todas supongo gracias a tus deludados esfuerzos la región de los zora está a salvo más el rey demonio pronto regresará mi descendiente Sidon por favor acepta la piedra secreta y mantén la promesa que le hice a la sabia del tiempo debes luchar al lado del espada chile préstale tu ayuda si pues va a ser que sí eh por hoy he hecho mucho la verdad de verdad luchar a tu lado es mi destino eso parece vine aquí con la intención de salvar la región y pensar que ahora debo defender todo Irure mucho trabajo cumpliré con mi deber como hizo mi antepasada heredaré la piedra secreta me encanta lo de los grabados en la piedra soy el sabio del agua mira este es mi poder que fuerte un personaje demasiado épico que luego un juego no hace mucho pero es broma es broma ay que manita es gigante Sidon yo yo Sidon sabio del agua juro que lucharé a tu lado acepta esto como prueba de mi promesa es enorme le estrecha la mano muy fuerte ala ya tenemos tres otro anillo más ha sido un fantasma con ese anillo mi poder te acompañará en todo momento seguiré a tu lado siempre me gusta mucho aunque me haya enfadado con él mientras jugaba contra el boss no pasa nada no pasa nada ay dios mío que descanso por favor me voy a ir a dormir hoy super feliz pensando que lo he vencido al bicho este ha sido duro ha sido bastante duro eso digo yo Fiu suspiro bien fuerte mira el rey ¡ah! se ha curado ya no hay es verdad que desaparece ole como va a abdicar toma ya bien ya no hay lodo ya no sufriré la masa asquerosa que horror también te digo que horror uff estoy hasta sudando después de haberme pegado contra el bicho y todo es increíble bienvenida de vuelta Link ¿has visto Link? el fango ha desaparecido sin dejar ni rastro gracias a ti la región y sus habitantes permanecemos a salvo no hay palabras para expresar mi gratitud más deseaba darte las gracias de todos modos bueno vale ¿qué me vas a dar? y tú Sidon ¡ah! no me ha dado nada solo me da las gracias incluso antes de contar con la ayuda de Link tus denotados esfuerzos por contener el fango han sido encomiables nadie puede poner en deuda y valer en duda que serás mi digno sucesor de hecho he decidido aprovechar esta oportunidad para abdicar en tu favor ahí está ¿a qué viene este cambio repentino padre? en realidad llevo pensando en ello desde hace un tiempo a ver está lleno de cicatrices el señor también te digo Sidon con Yon a tu lado acepta tu lugar como monarca para que juntos podáis reinar sobre la región de los Zora ¿reí yo? punto, punto, punto ¡ale! Jerry muchas gracias padre no te defraudaré así se habla aunque ese trono tan grande ya le va a quedar grande también incluso a Sidon ahora acepta la corona y que el mejor espadachín de Hyrule sea nuestro testigo toma ya ahora se hace más gigante aún por estar en el trono grande no sé ¡hey! silencio todo el mundo Muzun el viejecillo ¡eh! ¡mírale! acepto humildemente la corona que he heredado de mi padre el rey Dorfan de ahora en adelante seré vuestro nuevo monarca vale al mismo tiempo me complace presentaros a Yona como vuestra nueva reina ¡ah! ¡qué mona! me cae bien ahora que la amenaza del fango ha desaparecido podemos volver a nadar al aire libre sin miedo esta proeza se debe al rey Sidon el espadachín Link aquí presente y la ayuda de todos los habitantes de la región ¡ole! me enorgullece poder formar parte de esta comunidad pero me temo que eso no significa que todo se haya solventado así es ¿de verdad esas poses yoyo son necesarias Sidon? mientras Mientras Irule no vuelva a ver un mar en calma la paz de la región podrá evaporarse en cualquier momento ha llegado el momento de que los Thor ayudemos a Link quiero que todos lo apoyéis en su misión este será nuestro primer decreto real ¿flechas gratis? eso es ayuda no agradecería la verdad y en cuanto al paradero de la princesa Zelda cuando obtuve la piedra secreta tuvimos aquella visión donde aparecía una mujer llamada la sabia del tiempo no es solo que ella y la princesa Zelda se parezcan como dos gotas de agua es que son la misma persona creo que era la princesa que conocemos ¡ah! ¡Sidon! ¡uno de los sabios que piensa! ¡el resto no decían eso! y Sidon va y dice lo que todos pensamos gracias Sidon cada vez me caes mejor pero luego está la princesa Zelda que apareció en la región y atacó a padre puede ser que la princesa Zelda de la época de mi ancestro y la de ahora sean personas diferentes ¡gracias! ¡alguien que estaba pensando! vuelvo a decir lo mismo supongo que habrá que encontrarla y preguntárselo directamente si te lo va a decir Link siento no poder acompañarte en estos momentos puesto que acabo de heredar la corona en todo caso te prometo que seguiré investigando el paradero de la princesa Zelda así que vuelve a visitarnos más adelante Link siempre estaremos unidos gracias a mi poder del sabio de sabio ahora tiene otra coronita pacto con Sidon sabio del agua prueba que atestigua el pacto con Sidon el sabio del agua te permite invocar un avatar de Sidon vale posala tiene como un gorrito ya no tiene la corona ¡Sidon! ese es tru trono ¿eh? ¡ah! pues sí en resumen una doncella de la reina Yona ha de demostrar un saber estar si te pones en ridículo todas quedamos mal ya ya pensar en ellos y ¡ah! pero si eres tú Link ¡ah! que desliza el mío disculpa no me había percatado de tu presencia si no estuviera siempre dándome la chapa quizá eso es porque no has avanzado nada en la tarea que se te encomendó la capucha Zora que hay que entregarle a Link podría estar guardada a buen recaudo en un pez celestial lo peor lo peor de todo es que fuiste tú quien le pidió a la reina Yona esa información y no has hecho nada al respecto eso no es cierto me va a tocar a mí he peinado al río una y otra vez en busca del pez que se comió la capucha Zora ¿cómo va a encontrarse la capucha Zora en las tripas de algún pez? yo te lo he explicado resulta obvio que el pez celestial es en realidad una metáfora del lugar donde se oculta la capucha si me hubieras escuchado desde el principio no tendríamos estos problemas a ver ¿qué me dice? Link supongo que ha llegado el momento de que continúes con tu viaje ¿verdad? me está echando yo seguiré buscando información sobre el paradero de la princesa Zelda aunque me temo que no será tarea fácil en todo caso me tendrás a tu lado pase lo que pase llámame siempre que lo desees vale yo que sé voy a hablar con Yona que me da misión y a otra cosa bienvenido Link y muchas gracias por todo lo que has hecho me preguntaba si habría algo que pudiera hacer para agradecértelo y devolverte el favor Hath ha encontrado unos antiguos documentos que mencionan las grebas Zora dicen que quien se las ponga será capaz de mover al placer en el agua de moverse al placer en el agua supongo se referirá seguro que te ayudarían en tu búsqueda de la princesa Zelda eh Link he hablado con Sidon y los demás y todos estamos de acuerdo en que queremos que las tengas tú lo malo es que no hemos conseguido dar con ellas aunque en los documentos que encontró Hath hay alguna pista sobre el paradero de las grebas Zora hace mucho tiempo se consagraron en el templo Zora ancestral como símbolo de la amistad entre Zora e Ilianos he estado buscando en el templo pero no las he encontrado porque desconozco en que lugar se depositó la ofrenda vale todo esto son misiones de lo diré de para conseguir la armadura necesito que recuperarme ya no me hago con con la gravedad es tan normal por el rey Sidon bueno vale que le pasa a Eran eh esta es la tienda en la receita Coralino gracias a tu ayuda y a la de la majestad a la de su majestad del rey Sidon hemos repuesto las reservas de pescado si quieres comprar algo cógelo directamente ah o quieres alguna otra cangrecosa cangrecosa uy de verdad he dicho eso supongo que no puedo quitarme los cangrejos vigorosos de la cabeza verás me encontré con un despistado cangrejo vigoroso cuando terminó todo el embrollo del fango quería improvisarme aprovisionarme no sé leer aprovisionarme de peces pero aún no se volvían a ver ejemplares por culpa de los daños que sufrió la región de repente un solitario cangrejo se cruzó en mi camino yo estaba tan frustrado y tenía tanta hambre que no pude frenarme me lo metí en la boca tal cual obviamente el caparazón estaba durísimo pero cuando conseguí abrirlo y probar el interior todavía me embarga el recuerdo ese inigualable sabor que delicia está ido se me hace la boca agua al recordarlo anhelo volver a comer algo así pero uno pero uno o dos no me llegarían a nada querría una docena dime ¿te importaría traerme diez? por supuesto no te lo pido a cambio de nada será una transacción totalmente justa interesante y deliciosa ok misión ninguna vez más has vuelto a prestar una gran ayuda a nuestra región está hablando bueno señor mírale mírale que feliz mírale que feliz mírale que feliz le caigo bien le caigo muy bien esta imagen gracias a ti y al joven rey Sidon todo ha vuelto a la normalidad quisiera agradecértelo de algún modo link si has de enfrentarte a los sucesos que asolan el mundo necesitarás un arma que pueda cumplir con la misión el diente de escamas es un arma cuya fabricación ha pasado de generación en generación desde tiempos remotos si me traes los materiales yo te lo forjaré yo mismo necesitarás tres diamantes cinco pedernales y una lanza Zora sin importar que esté deteriorada vuelve cuando tengas los materiales te estaré esperando otra misión secundaria y me voy a acercar donde la esta de Trebol para ver si me dicen algo sobre lo de Zelda porque he hecho unas cuantas misiones ya un sitio liviano eso dijo creo yo anda link me has oído hablar conmigo mismo supongo pues ya que estamos te lo pregunto a ti ¿conoces algún sitio liviano? los que están en el cielo supongo ¿cómo que liviano? verás mi esposa Dimai se fue a pescar canturreando una misteriosa canción que decía así he encontrado un sitio liviano y ahora atrapo peces de un salto y luego la vi dando saltitos por el puente al este de la región en el momento no le di importancia pero ahora no puedo darle vueltas ¿un sitio liviano donde se pesca de un salto? jamás había oído hablar de un lugar así mi esposa es de las que se lanzan de cabeza en cuanto se emocionan con algo miedo me da ay espero que no haya ido a ningún sitio peligroso mucho trabajo gente aquí mucho trabajo corazones pero bueno ah y tengo que hacer lo del clan Giga en el laboratorio hola mirene ah hola link siempre detrás de la noticia espero que pen y tú desarrolléis una buena relación no me digas que no sabes donde se ha metido veamos debería estar investigando en la puesta de la estepa para llegar allí basta con que cojas el camino delante de la gaceta y sigas por él hasta el norte hasta llegar al norte está en la región hebra así que acuérdate de ir bien preparado para soportar el frío por lo que dijo pen en la puesta había rumores sobre cierto caballo fuera de lo habitual no me digas que es lo del caballo antes de marcharse dijo que su instinto salvaje le alentaba a ir en esa dirección instinto salvaje pen ese tiene lo salvaje de salvaje loquillo de princesa todo el mundo hacía saber algo nuevo sobre el paradero de la princesa celda obviamente en la gaceta del trébolo haremos todo cuanto podamos para proporcionarles datos veraces quiero esa armadura ahora si está por aquí la posta ahí está pen ¿por qué por qué se había escapado el caballo el caballo apreciaba mucho a la princesa celda y aún así huyó despavorido nada más verla aquí hay gato encerrado sí quería mucho a la princesa celda así que no tiene sentido que huyese muerto de miedo en cuanto la vio y más sabiendo que se fue precisamente en dirección a donde dicen que deambula un monstruo gigantesco genial estoy de acuerdo algo no encaja ¿qué tipo de caballo es? el caballo tiene un preciso pelaje dorado y una crin trenzada su aspecto es inconfundible para allá se dirigió al norte a todo galope iré a buscarlo sin pensármelo pero con ese monstruo gigante que hay por la zona me da miedo pobrecillo espero que esté bien ¿un monstruo gigante? sí dicen que hace poco han visto un monstruo gigantesco de tres cabezas sobrevolando la zona norte de la estepa tengo que matar a un dragón gente por lo que cuentan su aliento gélido es letal de modo que la gente se oculta para que no la vean no la vea vale te tienes que esconder ay quiero ir a buscar al pequeñín pero ¿y si me topo con ese temible monstruo gigante? además cabe la posibilidad de que se altere y se comporte como un salvaje si intento traerlo de vuelta a la fuerza en ese caso no tendría suficiente resistencia para calmarlo así que necesitaría un elixir vigorizante ah te daré un poco por si acaso gracias para atrapar a un caballo salvaje debes acariciarlo y tranquilizarlo mientras estás sobre su lomo pero ten cuidado ciertos caballos se resisten de forma muy violenta así que necesitarás mucha resistencia si te ves en esa situación y te resulta imposible domar a una montura bebe un poco del elixir vigorizante antes de que sea tarde así podrás amansar hasta los caballos más rebeldes si quieres prepararlo tú mismo cocina algún grillo vigoroso con ingredientes que provengan de monstruos o si lo prefieres también puedes optar por prepararte algún plato a base de serra vigorosa tendrá el mismo efecto vale pues sabemos que hay que ir para allá pues guardo aquí que hay que ir para allá